¿Qué es el diálogo social institucionalizado? Yo creo que el diálogo social institucionalizado es fundamental en todos los países. Por supuesto en la Unión Europea también lo es, además de en cada uno de los Estados miembros a nivel de la Unión Europea entre las instituciones europeas. Y creo que es un papel importante a la hora de facilitar los acuerdos y el consenso en temas tan importantes como es el desarrollo de los temas sociales, laborales y también los temas económicos. El CESE es precisamente la voz de la sociedad civil, en este caso ante las instituciones europeas. Pertenecemos no solo representantes del mundo empresarial y del mundo sindical, sino también de otras organizaciones que de alguna manera representan a diversos sectores y amplios sectores de la sociedad civil europea. Con lo cual el CESE tiene que ser el vehículo a través del cual se canalizan precisamente las preocupaciones de la sociedad europea en momentos no solo de crisis, sino en momentos en los que la economía puede estar también en una situación normal. Pero sobre todo en momentos de crisis yo creo que es importante el papel que instituciones como el CESE representan, sobre todo para hacer llegar a nuestros gobernantes y a los responsables de las instituciones europeas, para hacerles llegar las preocupaciones, las prioridades y las demandas de la sociedad civil. Y al fin y al cabo está compuesta por los ciudadanos que representamos la Unión Europea en su conjunto. A mí me parece muy importante este programa y su desarrollo, sobre todo a partir de la posibilidad de llegar a cooperación y a colaboraciones específicas en temas concretos, porque se trata no solo de darles la experiencia a los países latinoamericanos y del Caribe de las situaciones o del desarrollo económico y social que hemos tenido y estamos teniendo en Europa, sino también, en su contrario, conocer cuáles son los problemas principales que surgen en el desarrollo de las propias sociedades de América Latina, que en algunos casos nos pueden servir también para ver por dónde se puede ir y por dónde no se debe ir, incluso también en nuestros propios países. Ahora mismo, sobre todo, que como bien decía usted, en época de crisis, en época de convulsiones económicas y sociales en Europa se nos plantean retos que quizá en Europa los tenemos un poco olvidados.